¿Qué es la denominación TIC? Si queremos poner el énfasis en los usos curriculares de las tecnologías, también en los organizativos, esto es lo que hemos denominado tecnologías para el aprendizaje, poner el énfasis en la finalidad que deben tener las tecnologías digitales en los centros para promover nuevos, mejores aprendizajes en los alumnos. Y esta es esta nueva acepción del uso de las tecnologías, precisamente para poner el énfasis donde entendemos que debe estar, propiamente en las tareas de aprendizaje, de generación de nuevo conocimiento, y por esto el acrónimo TAC, que más o menos podría corresponder en la transposición del término inglés e-learning, más o menos. Fijaros que en la palabra inglesa e-learning el énfasis es en el learning y la e queda ahí un poco disimulada. Este sería un poco el enfoque.